Hola, bienvenido de nuevo. Bienvenido a la pista de entrenamiento de Black Mesa, donde aprenderás a utilizar el traje de protección. Yo soy tu ayudante holográfico. En primer lugar, ponte el traje. Puedes verlo suspendido delante de ti. Hola. Cuando veas uno de estos botones... Bienvenido al sistema de comunicación TECLIMAR 4. Para uso en condiciones de entorno peligroso. Moverse con el traje de protección. El primer movimiento que vamos a practicar. Bien hecho. Estos trajes pueden resultar complicados. Pasa a la siguiente zona, por favor. Ahora pasarás por debajo de estos obstáculos. Muy bien, apenas te he sentido. Ve a la siguiente zona. Ahora tendrás que completar el movimiento. Buen trabajo. Parece que estás listo para el siguiente puesto. Para entrar en las tuberías, tienes que indicar al traje que quieres agacharte y saltar. Para entrar en las fianzas. Pasa a la misma y agacharte. Bien dicho. De directamente hacia la escalera. Diriga hacia arriba y sigue adelante. Los tres siguientes saltos son cada vez más. Muy bien. Pero aún te queda un nuevo tipo de saltos... ...que a peneces. El salto largo necesita su propio módulo de recarga. Muy fácil, bien cortado. Bien hecho. Para activar el ascensor, acércate al botiquín. Ahora que estás arriba, solo hay una forma de bajar. Busca el objetivo en el suelo y haz todo lo posible por acercar. Para recuperar la salud, acércate al botiquín y pulsa la tecla Usar. Te irás recuperando gradualmente hasta que el botiquín se vacíe o recuperes al completo la salud. Una vez que se apaga su luz, el botiquín no puede volverse a usar. Para girar ese puente, acércate a la rueda de control y pulsa la tecla Usar. Fantástico. A veces necesitas algo más que tu traje para sortear obstáculos complicados. Trata de saltar este hueco por ti mismo. Si no puedes quitarte el obstáculo de en medio empujando, tal vez convenga tirar de él. Si eso tampoco funciona, puedes intentar romper los objetos que se encuentran en medio empujando. No hay que coger esas plantas que hay sobre la mesa detrás de ti. Para la siguiente zona, enciende la linterna de entraje. Bien, recuerda que la linterna consume energía, así que debes apagarla cuando... Bienvenido al campo de tiro de Black Mesa. Aquí te enseñaremos a disparar un fusil, recargarlo y utilizar el lanzagranadas con el que está equipado. Coge tu arma y pasa al puesto de tiro. Para completar el entrenamiento deberás alcanzar a todas las armas. Si fallas, no te preocupes, volverán a salir. Aprovecha las pausas para recargar y así evitarás quedarte sin munición en momentos críticos. Para disparar lanzagranadas, usa el botón de disparo secundario. Algunos objetivos solo quedan destruidos tras el lanzo de una granada. Comenzando secuencia en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Has completado las pruebas de tiro de Black Mesa. El traje de protección vigila... Tira y coge aire ¿Ves que el indicador de oxígeno del nivel de sangre que se encuentra en tu traje de protección? Esta es la unidad de recarga para el traje de protección Cuando te quede poca energía, súbete a un sitio de piso Si atraviesas piso Verás que se ilumina el icono de piso Si te acercas a un poco de radiación, se activará un contador geiger y una pantalla de radiación Los peligros biológicos se desaparecen con un icono luminoso Pasa a la zona siguiente, por favor Conduce al guardia de seguridad Venga, te sigo Venga, vale, te espero aquí Vale, te espero aquí Venga, te sigo Vale, te espero aquí Voy a esperar aquí a mis coleras Pulsa la tecla usar para manejar el tren Las teclas de avance y de shock Te permiten aumentar y desmantelar la velocidad Enhorabuena Has completado la pista de entrenamiento de Black Mesa Ya estás cualificado para utilizar el traje de protección TP Mark IV ¡Suscríbete al canal!